Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Meganoticias Hermosillo, con Juan Carlos Zúñiga. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sea bienvenida, sea bienvenido a este espacio de noticias de Megacable. Soy Juan Carlos Zúñiga, esta mitad de semana, y le pido que se quede con nosotros porque ya estamos listos con todas las noticias. Ese vino. Ese platillo. Esa charla con vista al agua que nos perdimos. Ya es posible. La distancia nos unió. Hoy más que nunca, nuestra excelencia está dedicada a tu seguridad. Siéntete con confianza. Nosotros te cuidamos. Estamos listos. La mesa está puesta. Calafate. Esta noche en Meganoticias, los presidentes de México y Estados Unidos sostienen encuentro en la Casa Blanca. Nueve de cada diez sonorenses acepta que en México hay racismo según encuesta de datos y cifras. Consejo Ciudadanos de Seguridad Pública llama a tomar en serio la denuncia de acoso en redes sociales y promueven proyectos de un autocinema para Hermosillo a propósito del COVID-19. Iniciamos. Gracias por la confianza que nos brinda de por entrar a su casa esta noche de miércoles ocho de julio de dos mil veinte. Y queremos estar en contacto con usted y para ello tenemos un número de WhatsApp a su entera y completa disposición. Bienvenidos sus comentarios, sus mensajes, sus puntos de vista, sus jalones de oreja, los memes también, por qué no, con muchísimo gusto los recibimos y los compartiremos, por supuesto, con la audiencia, sobre todo los mensajes y los comentarios. Claro, es el WhatsApp de Meganoticias Hermosillo, así como el Facebook de Meganoticias Sonora, nos encuentra como Meganoticias Sonora, es nuestra fanpage, ahí puede también dejarnos comentarios en la transmisión en vivo y también seguir las notas que le compartimos las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Iniciamos con los detalles de la información, el día llegó, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington, Estados Unidos, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Donald Trump, en lo que es su primer viaje al extranjero como jefe del Ejecutivo. El objetivo es celebrar la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El primer acto oficial de López Obrador en la capital estadounidense fue la colocación de las ofrendas florales al monumento de Benito Juárez, el Benimérito de las Américas, y al del presidente Abraham Lincoln, lo vemos en pantalla en este momento. Su viaje se produce en pleno debate en Estados Unidos sobre la necesidad de eliminar del espacio público las estatuas, las estatuas de generales esclavistas que lucharon en el bando de la Confederación durante la guerra civil del país. Entre 1861 y 1865, ya que algunos grupos las consideran símbolos racistas, la estatua de Benito Juárez no ha sufrido ningún ataque, y al contrario, está considerada como un símbolo de las contribuciones de México a la cultura estadounidense. En este momento vemos ahí en pantalla precisamente el momento, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está ahí en la estatua de Benito Juárez, que desde 1968 existe ahí en la capital de los Estados Unidos. Y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en el monumento de Abraham Lincoln en Washington, Estados Unidos, un grupo de personas se reunió para lanzarle porras. Los simpatizantes, quienes se dice viajaron por varias horas para estar en el lugar, vitorearon. Es un honor estar con Obrador, entre otras frases más. El presidente no se acercó a ellos, pero hizo ademanes en alusión de abrazos fraternales. Posteriormente se trasladó al monumento de Benito Juárez, donde el grupo de simpatizantes fue más nutrido, cerca de 200. De igual manera le echaron porras al mandatario mexicano. ¿Tenemos sonido de origen, Mario? ¿Tenemos sonido de origen? Bueno, no hay sonido de origen, pero pues usted imagínese, es un honor estar con López Obrador. Es una de las frases que pues lanzaron. Y pasadas las dos de la tarde en Estados Unidos, el presidente López Obrador llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, el cual lo recibió en el portón principal, no hubo saludo de mano por esto de la pandemia, y ambos no llevaban cubrebocas. Posteriormente se trasladaron al Salón Oval, donde ambos mandatarios estuvieron unos minutos a solas, para después reunirse ambas comitivas de trabajo de ambos países. El tema principal fue el T-MEC. La comitiva mexicana se conformó, se conformó por el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez, el jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo, y la embajadora en Washington, Marta Bárcena. Este es el momento en que el presidente mexicano llega a la Casa Blanca. Y en el primer mensaje de los mandatarios de México y Estados Unidos en el Jardín de las Rosas, ambos destacaron las ventajas económicas para la región, que traerá la entrada en vigor del T-MEC. Donald Trump aseguró que la relación bilateral nunca había sido tan cercana. Esforzándonos por combatir a los carteles, el contrabando, también para tener leyes migratorias que realmente protejan a la población. Estamos realmente teniendo resultados significativos en la frontera sur. Le agradezco a Chad. ¿Dónde está Chad? Chad, usted ha hecho un trabajo tremendo. Yo sé que está trabajando estrechamente con México y justamente me estaba diciendo la gran ayuda que México ha brindado. El jardín expresó que se ha venido consolidando la relación bilateral en una peculiar convivencia entre vecinos, a veces distante y a veces de amigos entrañables. Sin embargo, advirtió que hay agravios que aún no se olvidan. Ciertamente en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan. Pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. También destacó la presencia de la comunidad mexicana que habita en ese país como gente buena y trabajadora que aporta a esa nación. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Patricia Armendariz, presidenta de Financiera Sustentable, una de las empresarias que se encuentra en la Casa Blanca, en la escena de honor que el presidente Donald Trump ofreció a la comitiva mexicana, hizo una crónica a través de sus redes sociales, a través de Twitter, sobre la escena que ofrece el presidente Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador. Ella es la única mujer en la comitiva de empresarios que acompaña al presidente de México. Su presidente López Obrador es el mejor presidente que han tenido. Es duro, audaz y quiere mucho a su país, citó a Armendariz. Afirmó que los menús fueron pintados a mano con la imagen de las banderas de los dos países. El ingeniero Carlos Slim, hablando del T-MEC, donde es más completo que el anterior por la inclusión de reglas de trabajo, escribió en su cuenta de Twitter. Agregó que las empresas Sempra y Shell anunciaron una inversión importante en México. Además, los productores de acero y lácteos expresaron su interés en México a través del T-MEC. Carlos Bremer, director general de Grupo Value Financiero, expresó su compromiso con la nación mexicana. Armendariz escribió que Miguel Rincón, dueño de Biopapel y compadre de López Obrador, anunció una inversión en Estados Unidos. También agregó que en el evento se encuentra el presidente de Intel, Bob Swan. Y me da mucho gusto esta noche saludar al internacionalista Víctor Remigio Martínez Cantú en una videollamada para analizar esta visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Remy, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Megacabla, en Meganoticias. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cuál es el saldo, Víctor Remigio, tú como internacionalista, como observador de la prensa estadounidense, como conocedor de la política de Estados Unidos, ¿cuál es el saldo de esta visita del presidente mexicano? Yo creo que es un saldo positivo, es una visita diplomática con un lenguaje muy distinto al que habíamos estado escuchando hace apenas, yo creo, 30 años. En efecto, es la primera visita del presidente de México a los Estados Unidos. Eso generó muchísima expectativa, más que nada en nuestro país. En Estados Unidos la visita tuvo una cobertura moderada, por así decirlo, pero ambos presidentes se perciben que se sintieron bien el uno con el otro, a pesar de lo difícil que se ha tornado la relación, precisamente por el discurso que Donald Trump desde 2016 empujó, precisamente utilizando a México como un punto de referencia negativa para ganar adeptos para su campaña. Hoy se reúnen en Washington en una visita muy simbólica, muy diplomática, como te reitero, muy geopolítica, donde nuestro presidente López Obrador va primero al monumento de Abraham Lincoln, que es muy significativo en la relación con México, y precisamente con Benito Juárez, que es el otro monumento que también López Obrador entonó el himno incluso ahí mismo, que habla de una relación para lo mejor donde la historia se repite en diferentes circunstancias y donde ambos presidentes se necesitaron el uno al otro para salir adelante de sus embates políticos. Yo lo calificaría como un buen avance en términos de que México y Estados Unidos son vecinos, en ocasiones, como bien lo dice el presidente, en ocasiones distantes y en ocasiones un poco más cercanas. Creo que ahorita estamos tratando de regresar a un diálogo más constructivo, aunque pareciera que no hubo avances muy particulares, salvo, en efecto, un documento tan importante como el inicio del tratado comercial, pero que no hubo ni cercano a aquellos que se habían dado en el pasado reciente en torno a la cooperación para la seguridad o para un apoyo en términos económicos. Pero aún así, yo vi que las reuniones fueron de apoyo mutuo, vi a un Donald Trump disciplinado como nadie, también al presidente López Obrador, en conferencias de prensa sin preguntas, simplemente llevando a cabo mensajes y extremadamente breve. Ahorita revisaba yo la reunión, la cena que mencionas en la Casa Blanca, un mensaje entre los dos que llevó solamente ocho minutos. A líderes políticos, por lo general, les lleva más tiempo a hablar. Sí, Víctor Remijo Martínez Cantú, ¿habrá alguna consecuencia positiva para México y para Estados Unidos después de esta reunión? Es decir, ¿se va a traducir esto en más inversión de empresarios estadounidenses en México? ¿Se va a traducir esto en más exportación de empresarios mexicanos y de empresas mexicanas a Estados Unidos? ¿Esta cordialidad se va a traducir en dólares? Yo creo que la relación entre México y en Estados Unidos se mantiene, se ratifica, se le da certidumbre sin duda alguna, debido a que es un bloque regional. Pero sabemos que hay muchas cuestiones, vamos a decir, de relaciones internacionales pendientes. Trump, hasta cierto punto, esta visita de López Obrador le cae bien porque lo valida como un líder global. Ahora que le han dado tantos desaires, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, finalmente declinó ir en esta ocasión, no quiso estar a ser martirio, por así decirlo, y otros líderes del mundo, Angela Merkel, no han aceptado ciertas invitaciones de Donald Trump. Entonces a Trump le ayuda y vamos a decir que sí fortalece o vamos a decir deja tranquila la relación por México, al menos por el tiempo. Ojalá que eso se reditúe en inversiones. Me hubiera gustado también ver cuestiones de apoyo. Sí, los malos augurios tanto en México como en Estados Unidos entonces no se cumplieron. El saldo, nos dices, Remigio Martínez Cantú, es positivo para ambos mandatarios. Claro, no va a estar exento de crítica, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque el lenguaje diplomático que utilizó especialmente nuestro presidente aquí en México, pues va a ser muy cuestionado. Y hay que verlo de diferentes ángulos porque es una visita bilateral, es entre dos dignatarios de dos países importantes, al menos el uno para el otro, y que tenía que ser cuidadoso. Claro que va a haber muchos cuestionamientos como Trump ha tratado la migración, la migración mexicana, y como Trump se ha referido en otras ocasiones a nuestro país y a los mexicanos. Pero eso va a generar críticas. Pero yo quisiera pensar que esta visita fue algo positivo para ambos países y creo, en mi apreciación, que fue positiva para ambos presidentes en este momento. Muy bien, Víctor Remigio Martínez Cantú, profesor del TEC de Monterrey e internacionalista, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por ofrecernos estos análisis acerca de esta visita del presidente mexicano a Estados Unidos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto, Remy. Continuamos con más noticias en un par de minutos. Es Meganoticias Hermosillo. Continuamos. Atención de Medicina General en Homeopatía y Homotoxicología con el Dr. Jesús Maximiano Verdusco Soto Informes 662-210-2046 y 215-0208 Celular 662-225-7704 Visítanos en Leocadio Salcedo número 117 Colonia Jesús García ¿Quieres ahorrar energía en hidrotel? Contamos con paneles solares Instáralo tú mismo, nosotros te asesoramos Somos los mejores fabricantes de pinacos y cisternas Líderes en almacenamiento de aguas y fertilizantes para la industria Contamos con recicladoras, purificadoras de agua hidronomáticos, bombas y sacos de sal También manejamos a granel Agua totalmente desmineralizada Agua purificada y agua alcalina Con entrega a domicilio O bien, visítanos en Calle Olivares Esquina Contrascala Hidrotec ¿Antojo de una deliciosa pizza? La encuentras en Wolf Play Zone Party & Food Mediana desde 99 pesos Grande desde 119 pesos Y grande más espagueti Y cinnamon desde 300 pesos Llámanos al 662-301-9000 Al 662-218-4888 O búscanos en Uber Eats Golf Aullando por pizza ¿Reconoces estos objetos? Un portabede Caray, es una pesca de gimnasio Es un tanque recuperador ¡Correcto! ¿Dónde puedes adquirir todos estos productos? En Tomazón Por teléfono o en línea Con más de 75 mil productos ferroindustriales Tomazón Con Megacable Llevaremos Netflix A más lugares en México Suma Netflix a tu paquete Megacable Ahorra y llévate más megas para navegar Si ya cuentas con Netflix Vincula tu cuenta Y llévate estos beneficios Si te falla la rodilla Que no te fallen los datos Deja ya las recargas Y cámbiate a Megamóvil Es el único que te ofrece Datos ilimitados Por solo 200 pesos al mes Con Megamóvil Tienes datos ilimitados En más información 9 de cada 10 sonorenses Acepta que en México hay racismo Según encuesta de datos y cifras Y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Llama a tomar en serio Las denuncias de acoso En redes sociales Continuamos Y tengo mensajes de la audiencia Esta noche Me preguntan por el Whatsapp De Meganoticias Hermosillo ¿Los centros Sentinela Atienden a quien vaya O solo a quien no tenga servicio médico? Bueno, atiende a quienes no tengan ISTE Son que no tengan ISTE Y seguro social Pero personas mayores de 50 años Sin con o sin derecho a bien Son atendidas Además mujeres embarazadas Es decir, si se tiene más de 50 años Se atiende Si se trae algún síntoma de COVID-19 También se atiende Independientemente de la derechohabiencia Y bueno, personas menores de 50 años Viajó con un acompañante de la capital de Estados Unidos Y los demás integrantes de su comité en que se trasladaron Fueron, además del presidente Fueron, además del presidente Fueron, además del presidente Fueron, un jefe de escoltas Pero también a una encuesta Sobre discriminación y clasismo Un chef tiene la experiencia Comestibles Maldonado El ingrediente que está uniendo sazones Presenta La encuestadora Datos y cifras Realizó una encuesta Sonorenses Un estudio donde 9 de cada 10 Consideran que en México Sí existe el racismo Y el clasismo Es decir, se discrimina Por el color de piel Raza O preferencia sexual Y también A quienes son de nivel Socioeconómico Bajo 9 de cada 10 Sonorenses Consideran que en México Hay racismo Y clasismo Según una encuesta Realizada por Datos y Cifras El director de Datos y Cifras Juan Pablo Piñeda Explicó que el racismo Es la discriminación Por el color de piel Raza Y o preferencia sexual Mientras que el clasismo Es el rechazo a las personas Por su nivel socioeconómico Bajo Señaló que 7 de cada 10 Encuestados Consideraron que las personas Con piel blanca Tienen más privilegios Y oportunidades de trabajo Y descubrimos Que el 78% De los sonorenses Han utilizado Palabras como Pobre Naco Prieto Negro Indio Para ofender El 78% Lo ha hecho Es un Bastante grande También el porcentaje Prácticamente 8 de cada 10 Sonorenses Han utilizado Este tipo De palabras Para ofender a alguien Dijo que el 80% De los 386 Encuestados Respondió Que han presenciado Casos de racismo Y clasismo En la vía pública Fiestas Reuniones Y en lugares de trabajo Una de los dos encuestados Contestó Que ha sufrido De racismo O clasismo Por su color de piel Raza Preferencia sexual Condición socioeconómica Discapacidad Y apariencia física Agregó Alan Rubio Meganoticias Las denuncias Privacidad Y derechos Segundo Diseñar Implementar Programas Y políticas De prevención Que sean más efectivos Que difundan Los derechos De las víctimas Y los castigos A los victimarios Las alternativas De denuncia Y las garantías A quienes lo hacen Hay que asegurar Que quienes lo hacen No corren ningún riesgo Tercero Implementar protocolos En instancias institucionales De facilización De la denuncia Y protección A las víctimas En los diferentes entornos Donde se ve este fenómeno Como son las escuelas Las empresas Y las dependencias públicas Fundamentalmente Esta semana se dio a conocer El fallecimiento Por suicidio Y ya confirmado Por las autoridades De justicia De las Las autoridades ministeriales De un profesor De deportes De un profesor De artes marciales Que fue denunciado Recientemente En cuentas En donde Mujeres Hacen denuncias Hacen publicaciones Sobre acosos Sexuales Cometidos En contra de ellas Por parte De hombres Por parte De varones Son las cuentas Mitú Hermosillo Y la otra cuenta Tendedero Hermosillo Que han tenido Una actividad Importante En los últimos meses Y particularmente En los últimos días Quizá motivados Por la ley Olimpia En donde han visibilizado Distintos tipos De acoso Pero bueno Vamos a platicar Con la investigadora social Leila Acedo A quien le agradezco Que nos tome Esta videollamada Aquí en Meganoticias Hermosillo Sobre Para hacer una reflexión Sobre estos acontecimientos Ya lo decía ahorita Leila Marco Antonio Paz Pelat Quien es Integrante del Consejo Municipal De Seguridad Pública Que hacen falta Protocolos Que hay que tomar Con seriedad Las denuncias Que se están haciendo A través de redes sociales Y que la falta de justicia Y que la falta de justicia Está provocando Que las mujeres No tengan de otra Que denunciar A través de las redes sociales Leila Buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas noches A ti y a tu auditorio ¿Qué debemos hacer Como sociedad Ante estas denuncias Que están en las redes sociales Leila? Bueno, antes que nada Me gustaría exponer Y problematizar ¿Por qué surge este tipo De acciones O de herramientas Por parte de las mujeres? Y creo que va Muy encaminado En el sentido De la entrevista Que tuviste anteriormente Según la encuesta nacional Sobre la dinámica De relaciones De los hogares Realizada en el 2016 El 10% de las mujeres No denuncian Porque creen Que no se les va a creer El otro 20% De las mujeres Que no denuncian No lo hacen Precisamente Por miedo a represarias Tanto de sus agresores Como de algún otro Miembro de la comunidad Teniendo este marco A mí me gustaría Recordar a la comunidad Precisamente Que este tipo De prácticas No son nuevas Sobre todo en Hermosillo Las chicas De la Universidad de Sonora Tienen bastante tiempo Haciendo tendederos Evidenciando el acoso Del que son partícipes Por parte De diferentes Profesores O autoridades De la institución pública En las escuelas De sociología De medicina De ingeniería civil Y también Incluso las chicas De preparatoria Han implementado Este tipo De estrategias Lo que deberíamos De preguntarnos Como sociedades ¿Por qué las mujeres Tenemos que acudir A este tipo De herramientas O a este tipo De prácticas Para denunciar Que experimentamos Violencia Que no es nueva Que ha sido Una constante Siempre En el andar Digamos De nuestra sociedad Pero que Pero que ahora Se conjuntan Dos elementos Que es Precisamente Las tecnologías De información Y un aumento Del movimiento Feminista Que tú señalabas Ahorita Como es la ley Olimpa Entonces Creo que es Importante Preguntarnos ¿Qué es Lo que han agotado Las mujeres O qué es Lo que está Produciendo Que las mujeres Hagamos este tipo De prácticas Y de denuncias Y es simplemente Que no hemos Encontrado Un cobijo Suficiente En las instancias Correspondientes Ya sea Las instancias Jurisdiccionales O las instancias Educativas Que es precisamente Donde se deben De promover Los protocolos De prevención De atención Y de sanción No sé Si tengas Alguna duda En especial Sí, Leila Ahorita seguramente Nos están viendo Muchos papás Muchas mamás Abuelas Abuelos Papás de jovencitos De jovencitas Yo les recomendaría Que entren En Facebook Y en Twitter A estas cuentas Tendedero Hermosillo Y mito Hermosillo Es impresionante La cantidad De denuncias Que realizan Las jóvenes Es impresionante La cantidad Que poco Que un solo Acosador Tiene De varias Jovencitas Es impresionante Lo que ahí Se narra La constante La constante Leila Cedo De todos estos testimonios Es que Cuando ocurren Estos acosos Las mujeres Sobre todo Las más jóvenes Se quedan Paralizadas Se quedan paralizadas Y la constante Es que los hombres Ven esto Como si fuera Normal Como si fuera Algo Natural ¿Qué nos falta Hacer? Mira Son varias cosas Que me gustaría Tratar En primer lugar ¿Por qué las mujeres No reaccionan? En la mañana Que platiqué contigo Me quedé Dándole vueltas A esto Y creo que Me impactó Un poco Tu pregunta Porque yo Consideraría Eso como algo Natural ¿No? O sea Como Una explicación Natural ¿Por qué las mujeres No reaccionamos En el momento? Uno Las mujeres Tenemos diferentes Perfiles Y diferentes Capacidades Para reaccionar A muchísimos Hechos No solamente A la de la violencia ¿No? Creo que es importante También traer a referencia Que hay estudios Que demuestran Que las mujeres Pasamos por un proceso De asimilación De al acto Que nos enfrentamos Entre alrededor De ocho De ocho meses Y diez años En aceptar Que pasamos Y fuimos Víctimas De un proceso De abuso De violación O un acto De violencia Grave ¿No? ¿Por qué no denunciamos? Pues precisamente Por todo lo que vas a ver Por lo que los padres Pueden encontrar En ese tendedero Porque se nos juzga Porque no se nos cree ¿No? Porque siempre De una u otra forma Las mujeres Terminamos siendo Las culpables Las provocadoras Las incitadoras ¿No? Creo que tiene también Que ver con Un proceso cultural En donde La sociedad Tiene muy normalizado Este tipo de prácticas Y las mujeres Creemos Que al no alzar La voz Al evidenciarlo Vamos a ser Castigadas De cierta forma ¿No? Entonces Yo invito A los padres De familia También encontraba Una reflexión Que decían ¿Cómo es posible Que menores de edad Utilicen este tipo De páginas? ¿No? Yo preguntaría ¿Qué es lo que nos está Pasando como sociedad? Que nuestras jóvenes No se atreven A acercarse Ni a los padres Ni a los maestros Ni a las instituciones Públicas Y tienen que acudir A este tipo De herramientas Para denunciar ¿No? Para hacer visible Que hay una serie Reiterativa De prácticas ¿No? Este mecanismo De las páginas De denuncia De los tendederos De violencia Son herramientas Que al final De cuentas Le permiten Dar voz A las mujeres Para reconocer Que han sido víctimas Que no han sido Víctimas aisladas Que existen Otras compañeras Que han pasado Por ese proceso Que ellas no son Las culpables ¿No? Y que posiblemente Una persona Que te agredió A ti También agredió A otras compañeras Para eso sirven Este tipo De herramientas Y yo creo Que ahorita Está un proceso En donde Pues la sociedad Está escandalizada ¿No? Porque insisto A pesar de que lo sabemos Casi siempre Este tipo De asuntos Se resuelve En lo privado ¿No? Y lo que están haciendo Las muchachas Es decir Hay una práctica Que va creciendo Y que no es normal ¿No? ¿Qué tenemos que hacer Como sociedad? Escucharlas Y crear nuevas herramientas ¿Qué tenemos que hacer Como instituciones? Afinar los instrumentos Para mejorar Los canales En los cuales Las mujeres Puedan interponer Sus denuncias Y puedan Encontrar Sanciones efectivas ¿Qué tenemos que hacer? Como hombres y mujeres Que violentamos Uno Hacer una inspección interna Hacer un reconocimiento De que sí Realizamos ciertas prácticas Solicitar el perdón La reparación del daño Creo que Que Esto puede ser Un punto De lanza Digamos Para que como sociedad Reflexionemos En torno al consentimiento De De las prácticas ¿No? De acercamiento Porque si te fijas Muchos de los denuncias Ahí Son Aparentemente Formas de acercarse Y filtrar Pero que se vuelven Pues prácticas De acoso Constante Es preocupante Como las chicas Menores de edad Están haciendo Sus denuncias Pero también Es preocupante Como cada vez Los jóvenes En menor rango De edad Se enfrentan Hasta en estas situaciones Es decir Que acosan Y las mujeres Que tienen Que soportarlo Leila Te agradezco Estas reflexiones Esta noche Vamos a estar Conversando Sobre estos temas Y bueno Pues estamos en contacto Leila Y te saludo Con muchísimo gusto Desde Hermosillo A la Ciudad de México Muchas gracias Y hay que también Voltear a ver La voz De las víctimas Hasta luego Buenas noches Leila Cedo Investigadora social Y experta En estos temas Buenas noches Y aquí cerramos El tema Continuamos con más Noticias ahorita En 15 segundos La fruta y verdura De comestibles Maldonado Sazona tu vida Por eso estamos Uniendo sazones Presentó Vamos a los datos Del COVID-19 Sigue en aumento El número de defunciones En Sonora A causa de esta enfermedad Al último reporte De la Secretaría de Salud Se informó De 31 muertes más Para un acumulado De 1,086 Hasta el momento Estas ocurrieron En 14 mujeres Y 17 hombres De entre 43 a 90 años De edad Originarios de Hermosillo 13 KGM 8 Guaymas 5 Nogales 4 Y Fronteras 1 Los casos positivos Presentaron un repunte Al registrarse 433 De los cuales 215 son mujeres Y 218 son hombres Sumando 11,052 Los municipios Con más casos nuevos Son Hermosillo 207 KGM 70 Nogales 43 San Luis Río Colorado 35 Y Guaymas 28 casos Vamos a las cifras Nacionales En la conferencia Vespertina de hoy De la Secretaría De Salud Federal Se informó El registro De 782 muertes Más en México A causa del COVID-19 Dando un acumulado De 32,796 De funciones En cuanto a los casos nuevos Estos fueron 6,995 Por lo que la suma De positivos A COVID-19 Hasta este miércoles Es de 275,003 Los casos activos aumentaron A 26,557 Y las gráficas De Meganoticias Que todas las noches Le presentamos La curva azul Los casos positivos Confirmados 275,003 La curva roja Los fallecimientos 32,796 fallecimientos Son los datos Son los datos Confirmados En las últimas horas Por la Secretaría De Salud Federal Y los acumulados Diarios De COVID-19 Hoy es uno De los días Con mayor Número de casos Positivos Confirmados 6,995 Casi 7,000 Al corte De esta noche De 8 de julio Y también Los casos confirmados Los casos de fallecimientos También uno De los días Con mayor número De fallecimientos 782 Empresarios sonorenses Bueno Esta gráfica Muestra Las pruebas Y los casos Nuevos diarios En México Usted puede consultarla En nuestro portal Meganoticias.mx Así como En las redes sociales De Meganoticias Sonora Y empresarios sonorenses Le apuestan A la implementación De un autocinema En Hermosillo En este momento Pues No se puede ir al cine Porque el semáforo rojo Lo impide Pero ya hay un grupo De empresarios Que está planeando Así como En otros estados De la república Hace unos días Le presentamos La historia En Colima De colocar Un autocinema Así como En los años 60 Colocar una pantalla Gigante Esto sería En el estadio Sonora En donde Pudieran llegar 200 automóviles Cuidando la sana distancia Empresarios sonorenses Proyectan Instalar un autocinema En el estacionamiento Del estadio Sonora Para que los Hermosillenses Tengan un espacio Para divertirse Con la nueva normalidad A causa de la pandemia De COVID-19 Oscar García Zúñiga Promotor del proyecto Explicó Que ya se tiene El consentimiento De las autoridades Estatales y municipales Para que se acondicione El área Del estacionamiento Pero falta La autorización De la Secretaría De Salud Ya que se debe Esperar A que el semáforo De riesgo De COVID-19 Baje de color rojo A naranja Informó Que el autocinema Contempla Una capacidad Para 200 carros Los cuales Estarán separados De 3 a 4 metros De distancia Entre ellos Y se permitirá Hasta 4 personas Al interior De los vehículos Con sus cubrebocas Básicamente Como funciona Es un proyector Una megapantalla El acceso Va a ser Por carro Lo que se va a cobrar Va a ser 290 El área de atrás Y 340 Ya cuenta Del cargo De la boletera El precio Que te estoy dando El área VIP Por decirlo así Las primeras A filas De carro Se cobra No importa Si entra 1 2 3 Hasta 4 personas No va a estar limitado Ese cobro Por carro Y ahí Va a haber venta De alimentos De botanas Todas Aguas Alcohol No No va a haber alcohol Nada más Alimentos Y botanas La megapantalla Medirá 10 metros De alto Por 20 metros De ancho En donde se proyectarán Por el momento Películas clásicas De romance Terror Suspenso Acción Ficción Comedia Infantiles Serán dos funciones Que se proyectarán En el autocinema A las 20 y 23 horas De viernes a domingo Por lo pronto En caso de que haya demanda Se podría extender A más días Si así lo permiten Las autoridades estatales Y municipales Hasta el momento No hay una fecha De inicio de operaciones Alan Rubio Mega Noticias Y éxito En el ámbito empresarial Labores de filantropía Y un fuerte impulso A la educación Forma parte Del legado Que deja Faustino Fernández Aguilar Don Faustino Fernández Aguilar Quien falleció Ayer a sus 82 años de edad En esta capital Hermosillo Reconocido por su liderazgo Empresarial Altruismo Desinteresado E impulso Decidido a la educación La noche El miércoles 7 de julio Falleció el empresario Faustino Fernández Aguilar A sus 82 años de edad El abogado Oscar Serrato Félix Recordó la labor De Fernández Aguilar En el sector empresarial Donde ocupó La dirigencia Coparmex En la Norte Camino que lo llevaría Hasta el salón De la fama Del empresariado mexicano Don Faustino Pues de De 81 años Fue Pues un empresario Destacado En el ramo De la De la harina La molienda de harina Automotriz Educativo Agricultura Conocido Conocido Por su vocación De Su vocación De participación De participación En las causas sociales Resaltó también Su dedicación Al impulso A la educación Particularmente Desde la fundación De la fundación Esposo Rodríguez La cual presidió En dos periodos Incrementando el número De becas Otorgadas a jóvenes Como presidente de la fundación Esposo Rodríguez Que lo fue en dos periodos A finales de los noventas Luego de poder serlo Y en 2001 2003 Fue por última vez Presidente de la fundación Esposo Rodríguez Pues amplió El número De becas Que se daban A los jóvenes Y Creo que se fue De tres mil A cinco mil Becarios En esa época Cuando le tocó Presidir fundación Entonces La parte social Yo te diría Su gran pasión Siempre estuvo Centrado En la educación En el 2012 Fernández Aguilar Fue reconocido Con el premio Sonora A la filantropía Por su participación Y entrega En su trayectoria Y obra Como ciudadano Contrajo matrimonio Con Margarita Díaz González Con quien en vida Procreó a cuatro hijos Faustino Mario Isabel Arturo Y Ricardo Fernández Díaz González Será durante el día jueves Cuando se lleve a cabo Una misa de exequias En Hermosillo Donde con respeto A las medidas de prevención Por la pandemia COVID-19 La familia Dará la despedida A Faustino Fernández Aguilar Germán Contreras Mega Noticias Descanse en paz Don Faustino Fernández Aguilar Y un saludo a Arturo Fernández Quien es presidente De la Coparmex Sonora Norte Y con quien frecuentemente Platicamos en este Espacio de noticias Un amplio legado En materia de filantropía Y también En materia educativa El que deja Don Faustino Fernández Aguilar En el estado de Sonora Y particularmente Aquí en Hermosillo Descanse en paz Continuamos con más noticias Gasolinera 76 Tiene para tu auto El combustible que necesitas 100% importado Y de la mejor calidad Aditivado con ProClean Compruébalo y emprende la aventura Gasolinera 76 Estamos del lado del conductor Búsquenos en Facebook Como Experiencia Naranja Mira llama Firma comercial Para que no andes batallando Tiene servicio de domicilio De volada Llegan para acá Tenemos todo Para tu remolque Llantas y rines Guardafangos Accesorios Y más Inmediatamente Traen todo lo que necesitas Jalando contigo ¿Antojo de una deliciosa pizza? La encuentras en Wolf Play Zone Party and Food Mediana desde 99 pesos Grande desde 119 pesos Y grande más espagueti Cinnamon desde 300 pesos Llámanos al 662-301-900 Al 662-218-4888 O búscanos en Uber Eats Wolf Aullando por Pizza Travis Soluciones para todas las obras Somos líderes En la industria De prefabricados de concreto Con más de 36 años De trayectoria Somos soluciones De ingeniería Que van desde una loza Para techo Hasta un puente O un edificio Travis Única empresa certificada En el noroeste del país Te apoyamos en tu proyecto Constructivo Hazlo para siempre Hazlo con Travis Gracias a los Meganoticias de Guaymas Cajeme, Navojoa, San Luis, Río, Colorado y Nogales Que se unen a esta transmisión estatal En Meganoticias En Meganoticias Hermosillo Esta noche en Meganoticias Llama a Registro Civil A no registrar a bebés Con nombres alusivos Al COVID-19 Y promueven proyecto De un autocinema Para Hermosillo A propósito del COVID-19 Iniciamos Gracias por los mensajes Que estamos recibiendo A través de las redes sociales A través del Whatsapp De Meganoticias Buenas noches, Juan Carlos Nosotros vivimos un evento Con acoso Y desafortunadamente Hay mucha burocracia Y llegas a poner la denuncia Y te tienen todo el día Diciendo lo mismo Con miles de personas Que de verdad Muchas veces la piensas Para poder hacer una denuncia Dice Gaby A propósito De los tendederos del acoso De los tendederos que hay En las redes sociales Héctor Cuevas No soy pro AMLO Soy pro México Y la verdad Tenía mis reservas De la visita De nuestro presidente Washington Pero creo que hasta ahora El saldo de esta visita Ha sido positivo Temprano ya le comentamos Sobre los saldos De esta visita Del presidente mexicano Está recomendando En el norte Está recomendado En el norte Sí lo están viendo Muchas gracias En el norte de Hermosillo Qué mal estamos Con el COVID-19 La gente no entiende De ser a la calle Nada Y algunos Sin cubrebocas Me dice Buenas noches Nosotros vivimos un evento Bueno esto ya lo leí Ya lo leí Muchas gracias Por sus mensajes A través del 6621 542061 6621 24 542061 Los centros Sentinela Atienden a quien vaya O solo a quien no tenga Servicio médico Bueno lo comentamos temprano Muchas gracias En este espacio De noticias Vamos a los detalles De la información Los 520 millones de pesos Que el Congreso del Estado Le autorizó de deuda Al gobierno de Sonora Para hacerle frente A los gastos Por el COVID-19 No han sido utilizados El motivo Es que estos tienen que ser Gastados en infraestructura Y no en insumos Esto lo dio a conocer El secretario de Hacienda Raúl Navarro Gallegos Al comparecer Ante los diputados locales El gobierno del Estado Aún no ha hecho uso Del crédito De 520 millones de pesos Que le autorizó Contratar el Congreso Para enfrentar al COVID-19 Aseguró Raúl Navarro Gallegos Secretario de Hacienda Al sostener Una comparecencia virtual Ante los integrantes De la Comisión Especial COVID-19 Explicó que Dichos recursos Solo se pueden usar En infraestructura Y no en gasto corriente También decir Que el financiamiento Aprobado por el Congreso Del Estado Del cual se especificó Que hasta 2520 Deberán ser destinados A la atención De salud Aún no se ha dispuesto De un solo Peso De ese crédito No se ha Utilizado Que está contratado Recientemente El Secretario de Hacienda En la entidad Expuso que los recursos Que se han aplicado Para COVID-19 Tienen de la venta El Estado Doctor Espino Y de ahorros Es decir Una cantidad De 950 millones De pesos Ventiladores Y equipamiento Equipos Que se han utilizado En la pandemia Tienen etiquetados 320 millones De pesos En servicios Personales Derivado Del personal Que se ha ocupado Por la emergencia Que es adicional A lo que ya tenía La Secretaría De Salud Se han Debegado 50 millones De pesos Y por Debegar En lo que Resta De este ejercicio Faltan 200 millones De pesos De tal forma Que estamos Hablando De 250 millones Nada más De servicios Personales Agregó Que en medicamentos Material de curación Y material de protección Y sanitización Se han etiquetado 360 millones De pesos Mientras que Estesón Se han canalizado 20 millones De pesos Para la sumatoria Al paquete De 950 millones De pesos Para otorgar Los microcréditos Se han liberado Fondos Por 110 Millones De pesos Para apoyos Alimentarios Se han liberado 51 millones De pesos A través De cedesón De cedesón Y a través Del sistema Estatal Del DIP 30 millones De pesos Además Derivado A la caída De ingresos Observados En los organismos Operadores Del agua Administrados Por la comisión Estatal Del agua Se ha debido Aplicar Un subsidio En apoyo Por el orden De los 20 Millones De pesos Precisó Que otra Derogación Que se ha aplicado Es en materia Educativa Donde para garantizar El regreso A clases Se han canalizado 50 millones De pesos Adicionales De un total De 150 Millones Contemplado Referente Seguridad Pública Se dio Una ampliación Presupostal De 27 Millones De pesos Además De 4 Millones De pesos Para adaptar Los espacios En donde Se prestan Los diversos Servicios Públicos Expuso Que al momento La pandemia Sanitaria Ha generado Una ampliación Presupostal Por 1.212 Millones De pesos De los cuales 311 Vienen por la venta Del estadio Doctor Espino Y 901 Millones Aplicados Con recursos Propios Del estado Germán Contreras Mega Noticias Hacienda La solicitud De crédito Que le autorizó El Congreso Del estado Ya se contrató Ya se contrató Pero no se ha Utilizado Ese recurso Estaremos atentos A ver el destino Que le dan A esa deuda Que el Congreso Del estado Autorizó En diciembre Pasado Y que Le redireccionó Para COVID-19 En abril Pasado Para ratificar Su solicitud De juicio Político En contra Del diputado Gildad Orreal Ramírez Este miércoles Acudió al Congreso María del Rosario Quintero Alcaldesa De Navojoa Tuvimos la citación Ahorita Para la ratificación Y pues Muy bien Estuvimos aquí Con el licenciado Jurídico Carlos Felipe Lugo Que nos atendió Tan amablemente Y pues Hicimos el documento Lo conducente Para llevar a cabo La ratificación Va caminando Va avanzando Entonces Yo agradezco Que le estén dando El curso adecuado Hoy con mi compañero Martín Vallejo Y el reporte De la información De seguridad pública Generada en las últimas horas Martín Buenas noches ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros Igual Muy caros Igual Muy buenas noches Pues en el reporte Policiaco De este miércoles Mitad de semana Tenemos que la colonia Asimil del Sur Un incendio Destruyó la bodega De materiales De una constructora Este es mi Estos compañeros Se registró Tal vez este miércoles A la altura Del kilómetro Quince De la carretera A Guaynas La persona Encargada De este almacén Construido con madera Y láminas de carcón Y galvanizada Dijo a bomberos Y policías Que el fuego inició En la parte poniente De ese espacio Indicó Que en la bodega Había material Y herramientas propias Para la construcción Entre ellas Pinacos Para agua Y tubería De PVC El peritaje El preliminar Juan Carlos Arrojó Que un incendio De maleza En la que había Llantas involucradas Entonces se propagó A esa bodega Para sofocar El fuego Acudieron bomberos De tres estaciones Los que al mando Del oficial José Francisco Bricalma Ibarra Trabajaron Por al menos Tres horas Para sofocarlo Sí Martín Y también Tienes el reporte De un incendio Que ocurrió Ahorita Hace unos momentos Aquí en Hermosillo Cuéntanos Qué es lo que ocurrió Por favor Así es Juan Carlos Un incendio En la invasión Guayacán Destruyó Dos casas De madera Y cartón Y también Causó daños Parciales A otra El siniestro Se registró La tarde Este miércoles En las calles Olivares y Tres Esto al norte De la ciudad Los ocupantes De una de las casas Estaban llamando Fuebre Perdón Basura Y el fuego Primeramente alcanzó Una vivienda Y luego Se propagó A la cantigua El fuego Alcanzó El cerco De madera De otra Pero la rápida Llegada De los bomberos Cuya estación Se encuentra Muy cerca De ese lugar Evitó Que el fuego Siguiera avanzando Muy bien Martín Vallejo Gracias por este reporte Estamos en contacto Igual compañero Muchas gracias Gracias Buenas noches Y la Procuraduría Federal del Consumidor Presentó el resultado Semanal del programa Quién es quién En los precios Donde una sucursal De la gasolina Arco de Guaymas Resultó tener El combustible Más caro del país Lo vende En 20.88 pesos La Procuraduría Federal del Consumidor Presentó su informe Quién es quién En los precios De las gasolinas Para brindar Información actualizada Sobre las estaciones De servicio Que comercializan Gasolina y diésel Con los precios Más altos y bajos En la República Mexicana Guaymas Tiene la gasolina Regular más cara De México En el reporte Semanal del 6 de julio Estas se distribuyen Las estaciones Del grupo Enermar Zapi Ubicadas en Calzada García López Colonia Aurora Diana Laura Riojas número 100 Carretera Bahía De San Carlos Y una más En servicio Delicias El precio El precio más alto Para la gasolina Regular Lo encontramos En Guaymas Sonora En una gasolinera Arco De Guaymas Es la región Noroeste 20 pesos Con 88 centavos Por litro Y esto sí Superpasados De rosca 4 pesos 54 centavos Es el margen Que tiene esta gasolinera Con la gasolina regular Dichas estaciones Al precio Que distribuyen La gasolina Tienen un margen De ganancia De 4 pesos Con 54 centavos Por litro El informe Señala Que la terminal De almacenamiento Y reparto Tiene un costo De 15 pesos Con 54 centavos Por litro Y a partir de ahí Las concesionarias Calculan los precios A los que ofrecerán El producto Cabe mencionar Que la gasolina regular Más económica De la región Noroeste de México Se vende En Culiacán Sinaloa A 17 pesos Con 81 centavos Por litro Y con un margen De ganancia De solo 17 centavos Mientras que La más económica Del país Está en Veracruz Cecilia Aro Mega Noticias Tengo mensajes De radioescuchas Y le doy prioridad A los servicios sociales Que nos han llegado Esta noche Doctor Duarte Tagles Me dice Damián Es enfermero Intensivista Que ha ayudado Y consolidado Muchos enfermos De COVID-19 En la clínica 14 Del IMSS En Hermosillo Hoy está delicado Necesita plasma Convalesciente De enfermos Recuperados De COVID-19 Para tratamiento Ayudémosle Por favor Es este servicio social Es un enfermero Intensivista Que ha estado En el primer frente De batalla Y que requiere De la ayuda De los sonorenses Que requiere De la ayuda De los sonorenses Para Pues Enfrentar Esta enfermedad Hoy es Quien la padece Necesita Plasma De personas Que se hayan Recuperado De COVID-19 Importante Personas Que se hayan Recuperado De COVID-19 Les están pidiendo Que donen Plasma De su sangre Otro También Otro donador Para Marco Martín Moreno Se solicitan Donadores De plasma De recuperados De COVID-19 Para Marco Martín Moreno Quien se encuentra Hospitalizado Grave En la clínica Del noroeste Aquí En Hermosillo Tengo más mensajes De la audiencia Para preguntar Si en las clínicas Centinela Atenderán A cualquier persona Ya que hoy En la mañana Fui a solicitar Atención Y me dijeron Que solo Atendían a personas Que no tuvieran Algún servicio Médico Efectivamente En el caso De los centros Centinela Se atiende A personas Que no tengan Derecho a viencia Que no tengan Derecho a viencia Con excepción De mujeres embarazadas Y con excepción De personas De 50 años Y con personas Con síntomas De COVID-19 Víctor Moreno Gracias por su comentario Gracias por su comentario También En cuanto al acoso La autoridad Es la responsable ¿Por qué no atienden Las denuncias? Esa es la realidad Porque ahí En la autoridad Responsable También hay acosadores Gracias por sus mensajes En el WhatsApp Voy con Alex Orozco Y el pronóstico Del estado Del tiempo Atención de medicina general En homeopatía Y homotoxicología Con el doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto Celular 662-225-7704 Visítanos en Leocadio Salcedo Número 117 Entre Yáñez Israel González Colonia Jesús García Gracias Gracias Juan Carlos Como siempre Es un gusto saludarte Muy buenas noches Amigos Aquí les tengo El pronóstico del tiempo Y echamos un vistazo A lo que ocurre En el Océano Pacífico Está Cristina Que bueno Pues nada más Por comentarlo Porque está ahí Seguirá levantando Algo de humedad Al ambiente Pero aquí a Sonora Es donde menos Precipitaciones Nos va a dejar Obviamente no viene Hacia acá ningún Fenómeno tropical No en estos días Ya llegarán después Pero lo que sí Vamos a seguir viendo El escenario de nubosidad Y lluvias ocasionales Dicho esto Pues vámonos a los números ¿Qué le parece? Mire Esto es lo que tendremos Para este jueves Ciudad Obregón Va a tener el termómetro Marcar 38 grados En Nogales Podríamos tener Algunas lluvias Comienza la circulación Monzónica Y estoy esperando Los 36 Para Hermosillo La temperatura Estará en los 39 grados Niveles de humedad Que ya van subiendo A lo largo de estos días Y prepárese Porque el domingo Vamos a tener El cielo bien despejado Y el termómetro facilito Que le pega Los 42 Este es el pronóstico Del tiempo De Meganoticias Atención de Medicina General En homeopatía Y homotoxicología Con el doctor Jesús Maximiano Verdusco Soto Informes 662 210 2046 Y 2150208 ¿Antojo de una deliciosa pizza? La encuentras en Wolf Place Some Party and Food Mediana desde 99 pesos Grande desde 119 pesos Y grande más espagueti Cinnamon desde 300 pesos Llámanos al 662 301 900 Al 662 218 48 88 O búscanos en Uber Eats Wolf Aullando por pizza Tengo 82 años Vine a consulta Y me pusieron un tratamiento Que me dejaron muy relajadas Mis articulaciones Amortiguan mis dolencias Corporales Circulación Calambres Y etcétera Gasolinera 76 Tiene para tu auto El combustible que necesitas 100% importado Y de la mejor calidad Aditivado con ProClean Compruébalo Y emprende la aventura Gasolinera 76 Estamos del lado del conductor Búscanos en Facebook Como Experiencia Naranja En Little Caesars Siempre nos esforzamos Para darte tranquilidad En cada pizza Porque se hornea A una temperatura De 245 grados Y al salir Nadie toca tu pizza Pero nadie Hasta que llega A tus manos Para que la puedas disfrutar En familia Sin preocupaciones Solo en Little Caesars Pizza, pizza Por favor Se lo ruego No le ponga a su hijo Coronavirus Ni COVID Ni pandemia Esto ha pasado En otras partes del país Registros civiles De varias entidades Del país Han presentado Han presentado Los papás A niños Y quieren ponerles COVID Coronavirus O pandemia ¿Se imagina La carrilla Después? El registro civil En Sonora Hizo un llamado A no registrar A niños Con nombres Relacionados A la pandemia Sanitaria De COVID-19 Ulises Cristópolos Ríos Director De la dependencia Estatal Explicó Que si bien es cierto No existe La figura De la prohibición A padres de familia Para el registro De nombres Si existe La sugerencia Y recomendación De evitar Aquellos nombres Que puedan convertirse En un futuro En motivo de burla O humillación Para los menores Es un acuerdo Es una recomendación Es una sugerencia Por parte del registro civil De no poner esos nombres Pero hasta ahorita No ha habido ninguna intención De ningún Madre Madre Familia De poner Algún nombre Así Agregó que los nombres Asociados a la emergencia Sanitaria Se han incluido En un listado Proporcionado A los funcionarios De la dependencia Que se sugieren No sean utilizados Para nombrar A recién nacidos A esa lista De nombres Que ya existe Que es una Que es una sugerencia Por parte del oficial Del registro civil A la familia Que él pretendiera Ponerle algún nombre Que pueda ser sujeto A burla O pueda ser sujeto A una afectación En el desarrollo De la niña O el niño Entre esa lista Se agregó Pues los 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 nombres Que ahora Pues se han Se han ahí Comentado De repente En redes sociales Que no ha habido Ningún caso En Sonora Respecto Pero que COVID Coronavirus Pandemia Este tipo De nombres Existe en el momento Un listado De al menos 54 nombres Sugeridos Por el registro civil Para no ser usados En los menores Al constituir Como posible Motivo de burla O discriminación Algunos de estos son Aceituno Alpower Aguinaldo Batman Beneficia Burger King Rambo Cheyenne Cacerolo Circuncisión O Culebro Así también aparecen E-mail Escroto Facebook Harry Potter Hitler Iluminada James Bond Lady D Rambo Robocop Pocahontas Privado Rolling Stone Terminator Yahoo Sonora Querida Entre otros Germán Contreras Mega Noticias Híjole No es broma Esos nombres Que están en esa lista Han sido De niños Que han sido Registrados En los últimos años Con esos nombres ¿Se imagina? ¿Se imagina? Bueno me dice Un televidente Ayer abrieron carros Y robaron En Rivelo Y Castelo Al poniente De la ciudad De 1 a 4 De la mañana No hay detenidos Dice el señor García Y Arturo Rafael Torres De 26 años de edad Es pasante De medicina De la Unison A él le fue detectado Un padecimiento Que hace que colapsen Sus pulmones Requiere el apoyo De los ciudadanos Para recaudar A fin de pagar Una operación El equipo Que necesita Para una operación Arturo Rafael Torres Salcido De 26 años de edad Necesita Del apoyo De los ciudadanos Para recaudar 24 mil pesos Para la compra De equipo E insumos Para que se le realice Una cirugía En sus pulmones En la unidad De especialidades Médicas De cirugía Ambulatoria Es pasante De la carrera De medicina En la universidad De sonora Y hace dos años Mientras realizaba Su internado En el hospital General del estado Se le detectó Neumotórax Padecimiento Que colapsa Los pulmones Comentó Que la unison Les brinda IMSS A los alumnos De la carrera De medicina Y por lo cual Sería operado El 30 de junio En el hospital Zona número 2 Del seguro social En Hermosillo Pero fue cancelada Porque la mayoría De las camas Están ocupadas Por pacientes Con COVID-19 Debido a que el 31 de julio Se vence su afiliación Al IMSS Porque termina Su servicio social En investigación En la unison Y en atención clínica En el centro avanzado De atención primaria A la salud Platicó que optó Por solicitar Los servicios Del Instituto de Salud Para el Bienestar Para que la cirugía Se lleve a cabo En Unemeca Se brinda una oportunidad Por medio De otro servicio De salud Con la misión De COVID-19 Que tengo Para operarme Y me ofrecen Una operación Con mayor beneficio Menos riesgos Con recuperación Más rápida Y con menos exposición Al ambiente De la actual Pandemia Pero para poder Ser acreedor A esta cirugía El hospital Hacemos cuenta Con cierto material Cirúrgico Que se necesita Que ir Por externo Por proveedores Y ahí es donde Él era excedente En este caso Yo necesito Pues Comprarlo Aquirirlo Es por ello Que se comenzó Con la recaudación De fondos Gracias al apoyo De amigos y familiares Lleva recaudado 5 mil pesos Y espera juntar La totalidad del dinero Para que se programe La cirugía He recaudado Algo de dinero Por medio de Donaciones Aportaciones Por la red De apoyo Que tengo Llámese amigo Llámese familia Y por medio De una lotería Virtual Que yo he estado Realizando En Facebook Esto para Recaudar Los fondos Los interesados En apoyar Arturo Rafael Torres Salcido Pueden depositar Su donativo A la cuenta 4152 3134 7706 6141 De Vancomer O pueden comunicarse Con él Al teléfono 6623 0714 66 Alan Rubio Meganoticias Allá está el teléfono Lo podemos poner otra vez El teléfono De este joven Médico Paciente De la Universidad De Sonora Para quienes quieran Apoyarle Allá está el teléfono Tómele foto Para que guarde El número Y pueda comunicarse Con él Y pueda usted Ayudarle A realizarse Esta operación Ya nos vamos De este espacio De noticias Le agradezco mucho Su compañía Le invito A que se quede Con Paco Ramírez En Meganoticias TBC Y toda la cobertura De la gira Del presidente López Obrador A los Estados Unidos También que mañana Esté con Luis Alberto Medina En Proyecto Puente A las 8 de la mañana Con Juana María Holguín A las 2.30 Y 7.30 De la tarde Y dos minutos Antes de las 8 En los Meganoticias De cada una De sus localidades También lo espero En la radio 10 minutos Antes de las 6 de la mañana En Estéreo 100.3 De FM En Reporte 100 De Uniradio Gracias Muy buenas noches Ese vino Ese platillo Esa charla Con vista al agua Que nos perdimos Ya es posible La distancia Nos unió Hoy más que nunca Nuestra excelencia Está dedicada A tu seguridad Siéntete con confianza Nosotros te cuidamos Estamos listos La mesa está puesta Calafate Calafate Este programa Este programa es presentado Por La app De Meganoticias Descárgala ya Esta sección Es presentada Por Hola Metro Chau